Nosotros, no, enumeración no tenemos, cuando se rompe, se rompió y hay que jugar en el espacio. Lo que sí decimos mucho por ahí, si al tipo no te atrean, el primero limpia y el que llega abre. O por lo menos eso hacía bastante John Julines. Viste, no esperar que llegue el Medioscrán cuando rompiste y hay inercia, el tercero llega y abre. No esperar que llegue el Medioscrán. O si no hay ninguna amenaza, levantar y tirar. O si estás en el espacio, te atrean en el espacio caer. Viste, nosotros le decíamos, no, vos cuando caes tenés que hacer el chesting y presentar la planta. No, flaco, si no hay nadie, jugá el pase del piso con tu compañero que viene de afuera. Faco, viste que hoy uno de los chicos levanta.